Un afectuoso saludo para la comunidad académica y científica internacional, para los estudiantes, docentes e investigadores. Hoy quiero invitarlos a conocer la plataforma web de internacionalización de la educación superior en Colombia. En ella podrán encontrar la oferta de servicios educativos del país y las oportunidades que tenemos en materia académica. En los últimos años hemos visto un incremento de la presencia de los estudiantes internacionales y esto es gracias a las condiciones de seguridad, a los indicadores económicos y al nivel de desarrollo de nuestro país que muestran cómo cada vez se generan mayores oportunidades para los colombianos y para los extranjeros. Colombia además es un país multicultural y pluridémico que ofrece un gran atractivo turístico y cultural. Es por ello que hoy quiero invitarlos a que adelanten sus actividades académicas en Colombia. Será una experiencia enriquecedora y maravillosa. ¡Gracias!